Se nos rompió el amor A cada rato se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor y es tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás tuvo una flor, dos primaveras Me alimente de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fiel Jamás vencamos tú en el invierno Pero el invierno llega aunque no quiera Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujito frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medidas de darnos por completo A cada rato se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor y es tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas Las cosas tan hermosas duran poco Jamás tuvo una flor, dos primaveras Me alimente de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fiel Jamás vencamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quiera Y una mañana gris al abrazarnos Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujito frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!